Familia, pues yo les cuento que este hombre guapísimo, que yo creo que es como el novio imaginario de todas nosotras, George Clooney está cerrando este 2020 con una nueva película en la que participa, produce y además es director y actor. ¡Qué barbaridad! Bueno, el galardonado cineasta habló con Inet Ríos sobre The Midnight Sky y además sobre sus hijos gemelos. ¡Qué ternura! Buenos días, mi querida Inet, ¿cómo estás? Así es, muy buenos días. El actor George Clooney nos habló de cómo la paternidad ha cambiado su forma de celebrar la Navidad y además nos dio detalles de su nueva película. En The Midnight Sky, George Clooney es un solitario astrónomo destacado en un centro de investigación en el Ártico. Me encantó el guión, me encanta la historia, no solo es una historia apocalíptica, es una historia de redención. La historia se desarrolla en el año 2049, después de una catástrofe global que ha hecho la vida en la Tierra casi imposible. El personaje de Clooney tratará de evitar que un grupo de astronautas que se encuentran en una nave espacial vuelvan al planeta. También en la película veo que está Demian Vichir, uno de nuestros actores mexicanos. Lo conocí durante los Oscars en el 2012, si mal no recuerdo, y desde ese momento siempre quise trabajar con él y finalmente se dio la oportunidad. George Clooney y su familia pasarán la Navidad en Londres, ya que se encontraban en esa ciudad cuando el gobierno decretó dos semanas de cuarentena. Pues estamos en cuarentena, pero estamos bien. ¿Cómo van a celebrar la Navidad? Solía ignorarla porque cuando eres un hombre soltero no te importa, piensas solo unos días libres. Pero ahora que estoy casado y tengo hijos, sabes, Santa viene a visitarnos. De hecho, hago un pequeño truco para que mis hijos se comporten. Antes de que despierten por la mañana, salgo y finjo ser Santa Claus, teniendo una conversación conmigo mismo. ¿Cómo están los niños? ¿Están siendo buenos niños y niñas? Sí, están siendo buenos niños. Sí, se están comportando bien. Sí, Santa, se están portando bien. Luego escucho a los niños, te estamos siendo buena, Santa. Y luego los niños se portan bien por dos días seguidos. Así. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! The Midnight Sky estará lista para streaming hoy, 23 de diciembre. Así que ya saben, es una buena opción para ver en estos días festivos. Desde Los Ángeles, California, Ninet Ríos, Un Nuevo Día. Muchísimas gracias, mi querida de Ninet. Hay que ver esa película, por supuesto. Oye, y George Clooney se tardó en ser papá, pero cómo se ve que lo disfruta día a día, ¿verdad? No, está divino. Yo le voy a aplicar esa técnica a ver si por dos días seguidos se porta bien. Ya, pero hay que saber cambiar la voz como un buen actor, que es él. Totalmente. Tendríamos que practicar la voz de Santa Claus. Pero creo que le puede salir muy bien. Tendríamos que practicar la voz de Santa Claus.